Tengo que reconocer que el cuarto no se estaba moviendo Pero lo ha matado Ya, ya, quieres y hay que matar ¿Qué sabió loco? ¿Desde cuán soco a xina? A la embarqueo Va, dale va Ya, el embarqueo es puesto de al, mira Antes hemos ido y ha pasado lo que ha pasado Ya, hay que arriesgarse Y aquí, aquí tienen que haber cofres que estoy dispuesto, loco Mira, aquí no hay uno Y aquí no hay uno Vachos a cubriros Si os lo he hecho, vale, ya le veis Y aquí no hay a tres Justo me has pegado, loco Mira que hay cagues He matado a uno Vale, vale Y a Dios me ha matado también Esta sí Vale, la bandera está aquí Joder, tío Que fea, ¿eh? ¿Cómo vamos a ir? Llevamos diners amunt? Ahí te quedes, tío Que fort en diners Fort en diners Y ni a un muerto así Soles ni a uno Ni a uno mismo, rinche Y soles... Ya está Vale, vale, vale Para qué Para qué vuelve a manejar, tío Para que me maten Y nos buscamos ahí para matarlo Ya lo diréis vosotros Y te vais a decir lo mismo Para qué frustrarme, José Está en el matiz puesto Donde yo he matado al tío Cabro Eso es jugar en equipo, tío Sí, sí, ya lo he visto ya Ya lo he visto Es un pajo de diners, tío Claro 10.000 Ya lo he visto ya Es que estoy frenado, tío No puedo anar a perder diners Hala, démon 30.000 Hala, marca Yo qué sé, tío Qué más que Marque y va a la bandera Y a la bandera ahí ya Tú dirás Claro que sí Anime el camión Ya me agarra el camión Yo conduciré Aguante, que Creo que venías de aquí Ah, no Va para allá Está por ahí Vale, vale Joder, el puto fume Ese del camión No me ha echado Vale Tren, Jorge Agarra ¿Qué voy? ¿Qué voy? Oiga, oiga Es día de la caixa Se me ha equivocado Que hay sentado el robo Al forro No, el agarrar municio Para la bazooka Ah Un municio Vale, vale La bandera estará Dal Por supuesto Habrá que montar ¿Dónde están las escaleras? Pues no lo sé, tío Está per aquí Pero va este Mira, aquí Dal ¿Dónde está la escalera? Aquí Dal Se dice al fajo 10 Sí, sí Yo vaya a lo que va Ya lo he visto ya Yo voy primer A ver si encuentro La bandera Que me parece que está Valle, ¿eh? Aquí que está Dal Está Dal en el techo Joder Pues me parece que ahí Ahí saqué Hazme aquí Aquí hay una rampa Aquí hay una escalera Y aquí también Lo recuerdo yo siempre Claro Mira dónde está la escalera Va a montar Dal Ahí, mateo Tío de puta Ala, munteo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está, loco? Aquí, aquí, aquí Ya Mira dónde está A la bandera Vamos para allí Me sirve un camión, ¿eh? Veo el dispositivo Ya Mira, aquí hay una moto Y así un coche Aquí hay una moto Yo, no pasa nada Yo conduciré Están matándose A pro de tú, tío En la casa aquella Casi te atropelle, desgraciad Vale, uno de avanti Y el otro de derrere Y si vos cuideu en alguno Atropelleu Claro Vale, no, bueno Aquí Aquí, aquí, es aquí Es aquí la gasolinera Ya, pero vais a entrar así Mira, así en esta Pequenía, un mort Y está Y está el mort O sea, que estará reciente Hostia, me están disparando Desde DAL Desde DAL En la par de DAL hay tíos Sí Yo no veo que a ninguno DAL Pues Pues Les estoy mandando Les estoy mandando un regalito ¡Hostia! Han tirado Soy yo, soy yo Pues casi maté a la Jorge ¿Sí? Mira qué cosa es un culo Claro, me viene allí Sí Bueno, chaval Esto ya está Ahora qué Ahora Pero la patat No, que va Una caixa Da un mel Y un otro helicottero Anem a la lupa Sí Hostia, ahí da rere Ahí da rere ¿Qué? Ahí da rere A dónde He mandado un Un drop Anem a la lupa Anem a la lupa Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, os había feo Fala, fala Me han matat Claro El Terium ismort ¿Me salves, José? Sí, sí, vai, vai ¡Eh! Me maten Fica a dins, fica a dins Y Jorge Jorge, la moto Jorge, torna ¿Torna? Si vos estás matant Ahí Pero tendrás que venir a salvarnos Que hay un tío Soles Mira, está en mí Está en mí Está en mí Vine, vine, vine Ve a dónde están muertos Ve Arreplega la pasta y vesten Espera, espera Arreplega la pasta y vesten Agarra la moto y aléjate Todo lo que pugues Ahora responde Deje mirar Ahora, corre Que te bacharán dos Veste que te bacharán ya Ánderes a la moto, tío Sí, mira He visto a uno bachando Veste Veste Recte, recte Tira, 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 recte Que estaban en el otro costado Ve De puta madre Es que Per la esquina Te estaba bachando Tanto que me en bacharte Pero ya Me alejo ¿Vas a la lupa? No sé ¿Dónde vas? Yo no Yo que digo de aquí No te he puesto Voy a arrepegar Yo bachar per la lupa Porque estoy mirando Porque estoy mirando mucha gente Jorge, el pumper Estoy yo Si puedo arrepegarme Después Tranquilo, no tienes presa El pumper Estoy en el búnker Ya te he visto Ya te he visto el pumper Están a 500 metros Tranquilo, eh Estoy arrepegando Va un coche Para allá Va un coche Para allá Para aquí Tira la lupa Cabe la puta He pasado uno Per davant Y no puedo atropellarlo Tira la lupa Mira el pumper Que yo estoy ahí Va ser que estoy agarrant diner Estoy agarrant de tot He pasado He pasado per davant de uno Y no puedo atropellarlo ¿Dónde estás? Aquí Aquí, aquí, aquí Vale, andemos Es que he sentido algo Y no puedo agarrarlo Anem, va Si andemos al carrito Hay un tío Deixando dineros Vale Está ya probado He visto un puno en carnal He visto un puno en carnal No sé si estaba el tío Ni en carnal Deja la moto No hay gente Mola Tira, tira, tira Tira, tira, tira Fent aquí Y ya está Cada uno vive un culo ¿El tens? Míralo, míralo Ahí estás Hay tus huevos Merde Merde, per la rere, tío Merde, estoy carregant Estoy canant Estic anant para callar, eh Toma, de puta Te la he carregat Te la he carregat Joder, aquí Tené un altre aquí Ah, no he pogut Estic anant para callar, chavals La he matado yo Vale, atropellalo Eh, cuidado, cuidado, Joque Baixa un altre, baixa un altre En la esquina Atropellalo Baixa un altre ahí Ahí, demarcad No, sí Imposible, tío Imposible, tío Vale, me voy a... No, es tiño Jeje ¿Es tiño? Párate, párate Amágate hasta que baxemos 63.000, tío Mira, que te baxe uno Va a ser un altre per ahí No, tío, no me jodas Jorge, Carles No, no No te jodo El tení es ahí Que ya estima, tío Bárate una placa, tío Estás sense plaques Sí, tío Ven para allá, eh Mira, mira, uno está caen ahí Enemigos en la zona Enemigos en la zona Hazle ahí Enemigos 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 Vale, ya ha entrado uno Ya le he visto Ah, no Ese era la mosonga Ya le matad Mol be, tío Va a ir para allá, eh Tío, tío No te asustes No, no, no Anem, Anem ha ayudado Yo voy a estar en la otra costa Las dos en la esquina No te voy a amagar, chaval De mí Verde, me está disparando Verde, tío Que de puta Cuidado No he iscao de la casa Que va Que va Que va Que va el avioncito En la puta madre ¿Dónde estás, tío? Uy, eso es lo más pega, loco Me he de cargar las tres, tío Ahora que fem Que fem Aguardem a que vinguem Nos ganem Oh, pero ábrele No maces Está a darle tú Vamos a matar, tío Mátalo, mátalo, mátalo Que estás matando en mí Toma, tío puta Hay atre, hay atre Aquí En la esquina, en la esquina Ya le he matado Ole, tu huevos Saludme Toma Ya te estoy salvando Mira, mira la esquina Mira la esquina Mira, dame guasquina Estoy mirando, estoy mirando No puedo voler Eso es Anemos, eh Anemos de aquí Anemos de aquí Caminando nos van a matar Consiga No hay uno foro No hay uno foro Anemos a la cara chiquitica Anemos a la cara chiquitica Dos Dos Vale, voy yo para el foro Hostia, me maten por el arrede Me han matado Hay un tío ahí en la pérdida El he marcado Has de morir Vine para acá dins Vine para acá dins No puedo, estoy moro A la curva Me han matado Vale El que no hubo era el cantal foro A un metros Y hay atre, hay atre Cuidado Joder, tío Aquí me han apuntado Me han matado, me han matado Estoy dins Me han matado, te dins Ya veo un camión y dos Madre mía, guay, tío Quina masacre Objetivo matido Al final, mujer, es un duro Y si bien me lo he puesto No, porque Jorge está en cara ahí Yo estoy aquí Pero estoy amagado, eh Por la guarde Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, un camión Por la guarde, eh Estoy en el edificio de Mzono Está el carrito Sí, sí, yo sé dónde estás Yo ahí estaba antes Me estoy mirando Te tienes que tancar les portes Porque aixina, cuando tú te asomes Y veus la puerta huerta Es percantat uno Es lo que feo yo antes Para matar a la gente Han mordos Mira, está baixant uno Vale Y estoy mirando Me han matado Me han matado, tío Me han matado He matado Sí, pero yo estoy ahí Sí, pero ¿on? Estiva este guay No hay uno por ahí He matado a tres, tío Pero me ha matado a tres ¿Te has cargado tú? ¿Te has cargado tú? Yo sí Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao cuando baixao Agarrote los diners que puedeu, tío No, si yo no baixao Yo estoy aquí Atrinxerá, tío Agarra los ¿Qué tienes a la deuda? Ya Ojo que no hay uno dins, creo, eh Vai para allá, vai para allá Me puede dar uno dins, eh Ojo Vai para allá, vai para allá Yo me estoy ganando Me estoy ganando Porque estoy en 130.000 Y me pire Sí, yo también Yo también estoy en 137.000 Pues va, ir ahí ¿O me pugues? ¿Y para dónde vas? Para donde estén muertos No sé si cubrim Vale Va a intentar cubrir Ojo, me estás disparando, tío En hay uno, tío En hay uno Vale, espere, un sumo en Que va a echar a tirar a Isa Que va a echar a tirar a Isa Ahora Escape de ahí, Carles La banda de mi Y ve un coche Vale En había uno Vente per culo Vente, vente Van a agarrar, tío Va a agarrar el chile puta Ahí está con huevos Mátalo Está 10 de la cara, eh Vale, fide puta Vale, fide puta Una temor Está 10 de la cara, eh Mátalo aquí, vamos a encarregar Mátalo aquí, vamos a encarregar Las dos que habían Y se quedan caen, eh Se quedan caen, tío En hay dos 10 de la cara, eh Donde estaba Anence Ni a ganar Ahí a agarrar Agarrar, ahí A mí me intenta guardar A esto y anemos a tener ellos Ahí, ahí Ahí, no explicate el enemigo Anemos ahí Sí, pero ahí hay carro No, ni a ganar A muro de qué Lo que fa falta es Fa falta es A esto y Ana, ayúdalo Lo que fa falta es Ayúdalo Pues aquí Vaya pervoratros No, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No, no, no Y si entren ahí Mátalo Viene, viene, honesta ¿Lleves moto? ¿Qué, yo? Sí Estoy caen Estoy caen, me van a matar Pues bien, ven aquí Tenimos un carro ahí, eh, tío Además esas diners Y además pedillos Es ese diners Hostia, te van a pegar Un tiro en tu palcava Que te van a sacar Pero que ahí Este José Que ahí Esa honesta, ven Que nos van a matar Que ahí no vas a Yo no voy a chavar Vale, vale, vale Claro, te lo estoy bien, tío Por ahí Por ahí Mira, ahí ni a un coche Ahí ni a un coche Ahí, tenéis que ir al carro, ¿qué hay? Vamos a estar el coche ¿Ah, sí? Va a ir para el carro Agarré el coche y venimos al punto del carro Están disparando Corre A ver Qué asco, tío Están disparando de la dreta Sí A mí me están disparando, crees, tío De la dreta, tío No veis Joder Baixa 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 Hostia, están ahí, tío Y a la casa, y a la casa Ve un coche Me ha matat, me ha matat ¿Sí? A ver si Sí Toma, filliputa Salvam, salvam Salvam, me estoy de arrede, moridme Espera, espera Toma, filliputa Acabe de matar a los tíos y aquí en coche ¿Dónde estás? Me sentí, lo que estoy bien vos Dime Acabe de matar a los tíos en un coche y aquí en coche Perfecto Perfecto, viene a pegar a nosotros No, no he dicho el primer dinero Vale, va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aguárdate a la casa Mientras Este mal aire, tío ¿Dónde estás? Veneu aquí, siga aquí, siga aquí al costat Vale, espera, espera Aguanta, no, munta ràpid Ai, perdona, munta, munta Cabro Vale, ya, 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 ya He carregat jo el coche, chaval Ja te he vist, ja he vist Ha sigut molt gran i so Molt gran Este coche se me ha furtado a dos tíos S'han baixado a matar me y se me ha matado y se ha furtado el coche Ahora, vamos al carro Vale No compre o pe compra Aguárdate por lo que hay Vale Sí, sí, cada uno, cada uno Sí Ni ha que comprar uno, por lo menos Cada uno Pero, de hecho, me he quedado Vale, espera Vale Me he quedado en 26.000 Vale Yo en 45.000 Nos quedé, mos quedé, mos quedé machina Anima, pedes tío, anima, te he puesto Lo que voy es Va, decide tú Aquí hay luna A ver, voy a, espera, voy a ver si hay alguien aquí Aquí no hay nadie Aquí hay lupa Anima la lupa Vale Tira la lupa Ahí, hay una caja ahí Aón Ahí Un poco más pa' allá de la lupa Pero no, tú recte, recte, recte No entres al aeroport, tío No, 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 vale, vale No entres al aeroport, tío Seguís la carretera Mira, pionclaro la caixa La veus? No, yo no lo puedo ver A ver Estoy por la carretera Pot anar más pa' allá, si vols, eh Ya, ya, ya la veo, ya la veo Ya veo que la tacla Veus la caixa? Vale, agarra la primera lupa Me quedé yo Pa' agarrar la lupa Anima la lupa Vale Chicos, agarrar la lupa A dónde está la caixa? Ah, vale ¿Han recordé usted? Que, que... Merde, una moto Y hay una moto ahí Vale, tira pa' Abate que bache, abate que bache Que bache, que bache Arregatelo Toma Mira, una esquerre, una esquerre Toma Toma Pero agarre una pasta ¿Por qué está? Agarrar, agarrar, agarrar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Para, para, para Agarra, agarra la puta Rápid Munta Munta, que ya la agarras Anima, pero el que también mata Sí No se lo estaba Aquí, aquí Agarra la Anima, corre Munta Anima 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 La caixa Anre, la caixa de la lupa ¿Dónde está? Vale, vale Vale, vale Eh, que moto ya no sé lo que tiene que ser Sí, sí Venga, le cae a dos tíos y se acaba Atropellando, loco ¿Ven o no? Vale, venga, vamos, permí Tira, tira, me has fallado Estoy de agarrere Demón que tenim pasta, eh Ya, tengo de pasta jero Hombre, si tenim punta tus diners Y a la pasta que lleva ellos 342.000 Claro, lo que tenim punta Al flanco he tirado Ahí dale hay un cerdito Pero no sé si me va a arreglar No, al cerdo no Porque al cerdo lo cubren siempre Claro, tío Agarró lupa Vamos a guardar aquí Pero rápido No perdeu el temps, eh Vacho, vacho Que me pueden bafocar ¿Dónde está la lupa? Rapidez Anem al carro directamente, nada, eh Después la lupa Sí, sí Vale, está aquí dalt La lupa Vaig al coche ya Veniu, veniu, rápido Veniu, anem a la lupa Deixem els diners 2.500 Vaig, vais, vais Vale Vale, vámonos Va a agarrar tota la pasta, chaval Ya veus, tío Al flanco he tirado, eh Lo que vincen ahí A Onixina A Onixina anem el nou No, 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 no Queden vince goals Para, para, para Vale, vale, vale Anem a la lupa Anem a la lupa A la lupa Cuidao, cuidao que te matarás Cuidao que te matarás Que es el final Adiós No, no, ahí no te mates Tira la lupa No es ni bien, no es ni bien Va, 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 va Rápid, agárrala, ràpid No, no te donaré Han muntat el coche, tío Bé, bé, bé És que para més palant, tío No pots parar al costat la caixa Sí, 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 vale, tío Però deixar el flanco tirado hidrat Es bueno, eh L'atrofello que li pegarà a ella Eh, el flanco tirado Llava pasta, eh Sí, tío Tres bolses grandones, loco Me joda Estava ahí controlando la caixa, saps? Que se joda Meus, y a la marca de eso que el primer yo Pero per qué? No ho entenc, tío Yo tampoco Él No sé No sé Sí, 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 sí